Pero no pude ver en ningún momento ningún representante del gobierno, ningún diputado, ninguno de la Asamblea Legislativa, ni la presencia de personas que defienden a los indígenas. El cuerpo de Claudia llegó por la insistencia de la familia. Pero de ahí de importancia que le dé el gobierno, no hemos tenido ninguno, no se ha visto y ustedes lo pueden notar acá.